nunca pensamos que vivir viajando se convertiría en nuestro estilo de vida ya han pasado tres años desde que salimos a viajar por el mundo con nuestra autocaravana y ahora que por fin nos estábamos sintiendo en sintonía con esta forma de vida está llegando a su fin en enero de 2021 llegamos a México sin tener ni idea de cómo vivir en una casa rodante a día de hoy ya somos unos expertos y después de mucha lucha tenemos claro que queremos que esta sea nuestra vida pero tenemos que volver a España por temas laborales así que después de mucho pensarlo decidimos subir hasta Sonora y dejar allí nuestra autocaravana ya que tenemos amigos que pueden hacerse cargo de ella mientras estamos fuera nuestro viaje comienza en Guatemala y tenemos que recorrer más de 4.000 kilómetros hasta llegar a Cabor partimos de lo alto Farms con rumbo a Chichicastenango un lugar cargado de misticismo del que habíamos escuchado tantas historias que ansiábamos descubrir por nosotros mismos este lugar es mágico ya que las ceremonias que se celebran aquí te hacen adentrarte en lo más profundo de la cultura maya seguimos hacia Panajachel para recorrer el famoso lago Atitlán este lago es el más profundo de Centroamérica y está considerado uno de los lagos más bellos del planeta lo que nosotros hicimos fue recorrer algunos pueblitos de alrededor lo que nos permitió aprender mucho sobre las comunidades indígenas que bordean el lago después de Atitlán nos dirigimos hacia Huehuetenango donde pasamos una noche antes de salir hacia la frontera con México justo antes de salir se nos presentaron algunos problemas médicos lo que nos hizo que nos retrasáramos a la hora de cruzar la frontera ya nos habían advertido de que esta zona estaba bastante complicada pero cuando llegamos a la frontera fue cuando descubrimos que sí que teníamos que salir rápido de allí y llegar a un lugar más seguro lo que nos hacía perdernos muchos lugares que queríamos visitar por aquí después de cuatro horas de viaje llegamos a Comitán donde pasaremos la noche antes de llegar a San Cristóbal de las Casas aquí llegamos al Camping San Nicolás donde hace dos años pasamos dos meses y medio conocimos a los mundo e hicimos una bonita comunidad junto a María, Julio y Max los dueños del camping y con quienes a día de hoy son como de nuestra familia también coincidimos con otros viajeros como Nico, Ale y Chinchulín de Sin Rutina Ni Destino con quienes habíamos recorrido diferentes lugares durante nuestra estancia en México de hecho ellos son los viajeros con los que más hemos coincidido en el viaje es por eso que la amistad que tenemos es tan bonita y especial antes de despedirnos volvimos a marcar nuestra piel con bonitos recuerdos ya que vivimos situaciones que nos marcarán de por vida además hicimos una escapada al Cañón del Sumidero donde descubrimos otra de las maravillas de México y que aún nos faltaba por conocer salimos de San Cristóbal de las Casas hacia la costa pasando por Tehuantepec donde nos esperaba Sofía de Trotabán y directitos a la chingada antes de salir pasamos a algún que otro apuro pero finalmente conseguimos salir y llegar a Chipegua en la costa de Oaxaca donde visitamos unas dunas realmente impresionantes y llegamos a Huatulco donde empezaron a presentarse algunos problemas algo que nos daba mucho miedo ya que cualquier imprevisto en nuestro viaje haría que nos pudiésemos retrasar provocando incluso que no llegásemos a nuestro vuelo ya que íbamos con el tiempo bastante justo pero conseguimos resolver todos los problemas y llegamos a las playas donde respiramos disfrutamos del snorkel y vivimos situaciones que solo se viven en lugares como este y continuamos la ruta hacia el norte pero decidimos hacer un pequeño desvío hacia San José del Pacífico donde vivimos experiencias únicas que pusieron a prueba nuestra resistencia al calor y sobre todo a la adrenalina San José del Pacífico es un lugar mágico el mundo de las hadas y de los duendes y para nosotros fue más que eso ya que estando aquí tuvimos que tomar una decisión que marcará un antes y un después en nuestras vidas Sin duda, San José del Pacífico nos atrapó pero no en sentido figurado sino literal ya que a causa de la lluvia tuvimos que quedarnos más tiempo de lo previsto retrasando más aún nuestro viaje hasta que por fin el suelo se secó y conseguimos salir y nos dirigimos a nuestro último punto en la costa de Oaxaca Puerto Escondido donde tuvimos la oportunidad de liberar tortugas marinas Durante todo nuestro paso por México habíamos estado oyendo que Guerrero es un estado peligroso que la mejor opción era dar la vuelta por Puebla y saltar directamente a Michoacán Por suerte, ya habíamos vivido situaciones en las que te dicen que no vayas que es peligroso y a la hora de la verdad cuando hablas con personas que verdaderamente han estado allí te dicen lo contrario Obviamente, hay que tener ciertas precauciones pero nosotros nos sentimos muy felices por haber hecho caso a nuestro instinto porque lo que vivimos en Guerrero fue increíble Nuestra primera parada fue Markelia donde nos recibieron de una forma muy especial ya que nos hicieron sentir como en casa Y seguimos dirección Pie de la Cuesta donde pasaríamos una noche antes de seguir la ruta pero en este lugar tuvimos un problema que nos hizo acabar en el hospital Por suerte, lo pillamos a tiempo y no fue grave pero lo pasamos realmente mal Después del susto seguimos la ruta hacia Puerto Vicente Guerrero un lugar que aunque la entrada era un poco complicada acabamos descubriendo que era un paraíso Sin duda este sería uno de los lugares en los que habríamos hecho una parada más larga pero por desgracia íbamos con prisa así que nos prometimos que en algún momento tendríamos que volver Y seguimos la ruta hacia Ciguatanejo nuestro último punto en el estado de Guerrero Aunque no pudimos pasar mucho tiempo aquí conseguimos dar una vuelta por el Paseo del Pescador Y continuamos hacia Lázaro Cárdenas donde nos esperaba la familia Ballena Adventure Park quienes recorrerán junto a nosotros toda la costa de Michoacán y Colima Pero antes de salir pasamos por un parque de agua donde lo pasamos en grande Y llegamos a Palmasola un lugar increíble con unas olas que nos revolcaban con la arena Michoacán es famoso por sus playas paradisíacas pero tuvimos algunas dificultades por el camino que hicieron que tuviésemos que ir más rápido de lo previsto saltándonos con todo el dolor de nuestro corazón muchas de esas playas Hasta que llegamos a San Juan de Alima donde nos dejaron un lugar en el que estar tranquilos y pudimos disfrutar y convivir junto a esta bonita familia que nos acompaña Al día siguiente cruzamos al estado de Colima donde pasamos una noche y nos despedimos de nuestra querida familia Ballena Adventure Park y llegamos a Nayarit un estado que teníamos muchas ganas de conocer pero el tiempo se nos estaba echando encima estábamos a tan solo 15 días de la salida de nuestro vuelo y aún nos faltaban 1800 kilómetros por recorrer así que decidimos ir a San Pancho una noche y corriendo a Chacala donde visitamos a Pili una viajera y artesana que conocimos hacía dos años y a quien hicimos una entrevista contándonos su historia la cual no solo nos conmovió a nosotros sino que también a todos vosotros por desgracia yo me puse muy enferma y no pude disfrutar mucho de su compañía ya que necesitaba recuperarme para poder continuar con la ruta pero Víctor y los niños sí pudieron disfrutar de una excursión al volcán de Chacala volvemos a cambiar de estado entramos en Sinaloa donde pasaremos una noche en Mazatlán junto a nuestro amigo Maloro y probamos los famosos tacos sinaloenses y corriendo a Culiacán donde además de seguir visitando buenos amigos también pudimos recorrer el jardín botánico para nosotros llegar a Sonora es como volver a casa Víctor se encargó de organizar reuniones con todas las personas que conocimos durante los seis meses que pasamos aquí disfrutamos de unos días en Navojoa explorando la cultura de los mayos y viviendo experiencias inolvidables en Hermosillo también tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con amigos a los que habíamos despedido hace un año creyendo que no los volveríamos a ver al menos en mucho tiempo tras recorrer cuatro mil kilómetros y vivir mil aventuras en el camino finalmente llegamos a Caborca durante la próxima semana nos dedicamos a organizar todo para los meses que pasará aquí nuestra autocaravana y llegó el día en el que volamos a España tres años de viaje tres años sin ver a nuestra familia a nuestros amigos nuestra casa nos sentimos profundamente felices por todas las aventuras vividas y aunque ansiamos volver lo hacemos con la sensación de que es solo una pausa para regresar mucho más fuertes a la vida que hoy hemos construido ¡Hola familia! como todos sabéis llevamos algo de retraso en nuestros vídeos y en este resumen hemos querido contaros toda la verdad y es que ¡ya estamos en España! nuestro plan por ahora es estar aquí unos meses vamos a trabajar en nuevos proyectos pero queremos seguir con nuestro canal de YouTube y para eso como habéis visto en el resumen hemos vivido un montón de experiencias durante los dos últimos meses y eso es lo que vais saliendo en el canal durante las próximas semanas incluyendo la llegada a España que ha sido vais a ver vais a ver preparad pañuelitos que aquí la Diana siempre la lía en esta experiencia que hemos vivido ¿vale? vamos aprendiendo cada vez más no hay cosa que nos guste más que ser sinceros y transparentes pero nos hemos ido metiendo en este follón pues precisamente porque no nos gusta dejaros de enseñar nada no queremos que os perdáis nada y poniendo un vídeo a la semana y viviendo tres haceros a la idea de cómo nos vamos retrasando lo bueno de todo esto es que hemos aprendido mucho que cada vez hacemos las cosas mejor y que nos hemos dado cuenta de que los primeros perjudicados cuando vamos retrasados somos nosotros y nos impide estar actualizados con vosotros y contaros cómo vamos en cada momento en cada momento entonces vamos a dejar de grabar en España vamos a grabar lo fundamental las experiencias más increíbles que podamos vivir más las reacciones de cuando hemos vuelto vais a conocer un poquito nuestra familia nuestra tierra pero todo esto es con el fin de cuando volvamos a la carga estar al día poder hacer los directos que nos gustan mostrando los lugares donde estamos y de esta manera daros el contenido que os merecéis pero en nada vamos a estar viendo al día lo que sí que queremos pediros a todos es que sigáis viendo todo nuestro contenido independientemente de que sepáis que ya estamos en España porque sabéis que estamos peleando mucho por continuar con este estilo de vida y no es nada fácil así que lo que más necesitamos es vuestro apoyo que sigáis viendo todos nuestros vídeos y que sigáis ahí al pie del cañón bueno tengo que decir en esto que ya lo ha hecho muy bien porque en el resumen este que acabáis de ver simplemente veis el recorrido queríamos deciros la verdad pero los vídeos que vienen ahora son bastante intensos hemos vivido muchas muchas cosas así que nada espero que lo veáis todo que lo disfrutéis y nos vemos el miércoles en el directo que os vamos a contar un poquito todo más esto vamos a responder todas vuestras preguntas y ya por fin estamos al día al menos en los directos besitos para todos muchas gracias familia os queremos adiós nos vemos ¡Gracias por ver!